Bueno gente, vamos a grabar un tier AB. Literalmente solo necesito un tercer puesto para subir a Rubi. Lo malo es que la sala es difícil. Somos teaming 4 y los dos o tres primeros equipos creo que nos hagan bastante MMR. Pero bueno, yo por mi parte voy a intentar jugar lo mejor que pueda. Lo malo es que el compa que me ha tocado, recuerdo que me tocó en un tier BC, o sea, tres tiers más bajo que esto, y me hizo 60 puntos. Siendo el Zafiro 2 creo que es. Pero bueno, todos tenemos un mal move. Así que puede cambiar ahora. Esperemos. Le he hecho tag M. Y pues nada, a ver lo que sale. Con un tercero me vale. Obviamente voy a intentar ganar. Pero con un tercero debería subir a Rubi. No, debería. No, seguro porque estoy a 5 MMR de 12K. ¿Ves Rubi? Estoy mejor contrastado. No, 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 no. No, 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 no. Quiero hacer espacio. No se lo dejo más ahora. Este tío que tiene sitio. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto no lo pienso correr. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 Una seta bugeada. Está bien eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nunca hay azul Literalmente nunca hay azul Pero como me he puesto primero Ha habido azul Ya bueno, estoy tranquilo Estoy todo el rato arriba De momento Seguimos Con palo está haciendo bastante bien también Así que su ayuda A ver si lo puedo proteger de la rata Ha pillado doble A ver si se puede escapar de ahí Porque a mí me van a dejar Tengo un red Quiero decir que no me van a dejar poder Quiero decir que no me van a dejar Quiero decir que no me van a dejar Pesaos tío, spameando todo Qué miedo Pensé que me iba a trailear él con lag Le tiraron el azul y fue GG Lo separa él No sé Game No sé Otra mierda Castillo Bowser y Vancouver las únicas que me han gustado De las que han salido hasta ahora El resto son las mismas basuras que botan siempre los japoneses Ya ha pasado lo francés No me gusta la ira aquí, uno aquí Si veo que se acá se está en el caso Ok, ok Ok, ok Wow Estoy rodeado de rojas No me gusta la ira aquí No me gusta la ira aquí El compo ha quedado mal Creo Supongo que es el que ha quedado 11 Bueno, por favor, compañero No me lo he visto en toda la carrera No sé cómo no ha podido remontar Bueno, sí que lo he visto Lo he visto en Lab 2, me parece Y lo desapareció Esta de Waluigi ha votado A mí también me gusta Igual se la voto luego, si me acuerdo Ahora mismo creo que vamos terceros Pero queda la mitad del long G Vamos a intentar asegurar el tercero al menos Obviamente Como veo que van a resiste a dejar Y vamos a ganar Y vamos a ganar Vale No sé dónde está Y vamos a ganar 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 ¡Suscríbete al canal! Dios mío, tío, no me jodas. No sé, tío, le ha dado tiempo de sobra a ver dónde estaba, como para no atajar. O atajar de forma más segura para que no me coma su puto trail. Me ha hecho sorry. ¿Qué tal? Esta vez tan longe no me gusta nada. Un equipo que ya está bastante escapado. Seríamos terceros me parece Pero no por mucho A ver Ok, ok, está el del boomerang aquí todavía Ok, ok, ok Ha sido mi combate, ¿no? Ha sido mi combate ¿En serio me va a mí? He matado la meta ¿Por qué? ¿Por qué tiene que sacar roja? Tío, cuesta abajo, ya empezamos Ya empezamos con la mala suerte, tío Y ya empezamos con la mala suerte Calma Creo que vamos terceros por mucho Del primer equipo al segundo Y el resto de equipos prefiero ni mirarlo Sinceramente Y ya empezamos con la mala suerte Voy a tirarlo para atrás. No quería matar a ese. Creo que voy a quitarme a uno. Hostia, que era mi combo. Menos mal que no lo ha dado. Lo hacer. Hostia, que era mi combo. A pesar de que lo hizo. Restarar. Pues no, que era mi combo. Donwayo, gracias. Chico. Hostia, que la en línea. Que suerte he tenido, la verdad. Pido perdón al de la seta, de uno que le he matado sin querer. Pido perdón al de la seta, de uno que le he matado sin querer. Muy raramente sale bien. Por cierto, creo que vamos segundos ahora. No sé si quiero correr, tío. Vamos a probar un poco a correr. 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 La vía que me iba a dar. ¡Qué mala suerte, tío! Me hacen top 2. Los A, tío. Cago en la puta. Puta mala suerte. Dame una seta al menos, tío. ¡Ahí! Quiero romper el top. Acá me voy a botar esto. Me he compagado 3 al menos. Están pesaditos, ¿eh? Están pesaditos, tío, las pistas. Están muy pesaditos. Venga, no... El tercero no está para nada asegurado, ¿eh? Han hecho top 2 los TAG A, los dioses amarillos. Y esto nos complica las cosas. ¡Ay! Vale. 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 No te veo, va a quedar. Han matado al compañero, tío. Creo que ha quedado 8 o algo así. 6. En verdad no estamos nada mal, eh. Voy a decir gracias por prote... Gracias por proteger. No tengo ni idea de a cuánta distancia estamos de los primeros, pero tampoco quiero saberlo. No voy a negar que me he puesto muy nervioso en esa lap 3 de Kalimari. Que de hecho no ha venido ni azul ni rayo, ¿no? Me parece. No. Ninguna de las dos cosas. Ha sido raro. Vale. Esta pista de primero como que no me vale de nada. Me hace gracia aquí el Yoshi blanco porque parece rosa con las luces esta. Vale. Curioso dat. Tato curioso. Es que alguien no ha ganado nada. En el primero nos... No vale. Esta pista. He hecho todos los mini turbos prácticamente perfectos y no... No me ha servido. Cuidado. Es un pesado tío. Es un pesado tío. Es un pesado tío. No le ha servido que me ha ganado. No le voy a ir a intentar. No lo voy a encontrar. No voy a ir al más o menos que nos sale en mi lugar. No lo voy a mostrar. No hay que irle a mi lugar. No. Habrán hasta que me la quedaron. O sea. Tío, ¿te imaginas que hemos ganado? Que no lo tengo tan claro, ¿eh? Oye Que hemos puto ganado En serio hemos... A mí me han grabado, ¿eh? ¿Hemos ganado? ¿Longe, tú? Bueno, chicos, pues nada Habéis visto Probablemente El último vídeo que haga de Longe En mucho tiempo, como vengo anunciando ya En dos o tres vídeos Y, oye, pues esto es un más 200 Algo, yo creo, ¿eh? Porque tenemos team 4 De bastante respecto a los tres primeros Equipos, así que Qué mejor manera Que entre muchas comillas retirarme De Longe Con una win En la que Considero que he jugado bastante bien Estoy bastante satisfecho con esto, ¿eh? Pues nada, gente Nos vemos En futuros vídeos Que lo más probable es que sean The Wars Porque Longe, como digo, no voy a subir ya tanto Hasta nuevo Mario Kart seguramente Así que si me queréis seguir viendo En directo Seguidme en La plataforma morada Alexsoni Barra baja MK Nos vemos ahí, chavales Adiós ¡Gracias!